Pero bueno, Javier Zucca dice, oye, ¿qué le pasó al rosadito? Ya está en pensión 65, con su madre. ¡Qué viejo, viejo! Ya, eso lo tiene que responder Mauri. Ya, pero ¿sico es mejor que Gabigol? El que crea eso es un tonto. ¿No has visto esa entrevista que le hacen a Verón una vez? Benjamín, viendo el programa desde San Antonio, Texas. Sí, San Antonio. Saludos a toda esa mesa con promedio de edad, 80 años. Bueno, Bruno, creo que tú has elevado un poco el promedio. No, porque levantan el promedio y el viejo y el niño. ¿Yo no? Para seguir leyendo, seguir leyendo. Si Valera mete gol, sería más que el Lolo. Ah, mira. Ah, ya están, ya están, ya están a la broma. Ahí están a la broma. No manejan pastos del año. Roberto Ricardo Chávez Morales. Ese reloj, mil euros de mi conejo. ¿Cuántas conejitas caerán, dice? No, no pusí, eh. Más piojo, creo. Fue un regalo después del padre. Bueno, Planeta Brutal TV Oficial. Un niño es tan viejo que cuando Dios dijo, hágase la luz, él debía seis meses. Es verdad, es verdad. Es capaz, es de mesi. No me gusta pagar. A ver, espérate, pero antes vamos con García Fabián. Mucha intro, mierda. Digo Nery, digo Nico con Chetumare, dice García Fabián. Nico no está el día de hoy. ¿Qué tal, García Fabián? ¿Cómo estás? Te veo muy abrigada. De bícete. No, no, con subtexto, ¿no? No, no, yo estoy feliz. Perdón, no, vente cuenta. Naila, Rivero, Francia. Carlos Álvarez, ¿qué hacías en el óvalo José Granda hoy en la tarde? A ver, ¿qué hacía? Caleta. ¿Qué va la editora? ¿Qué va la editora? Ahí ha disfrazado, ahí ha disfrazado. No se confundan tampoco. La trampa. Y con tacos, y con tacos. ¿Qué haces con tacos? La trampa. ¿Qué haces? ¿Al de la ubera? Juan, el este, Hachico, ¿tienes piercing en el ombligo o tiene algo de comida ahí? No, no tengo piercing, no tengo comida tampoco, pero yo, desde, no, es que me paré y me senté y se me vio el ombligo. No, sí, yo sí, yo me di cuenta, pero digo, ¿por qué comida? ¿Cuál es la referencia? Ah, ese no chiste no lo entendí. ¿Que hay un bultito ahí o qué? No, no, no entiendo el chiste, pero yo quiero saber. Yo siempre he tenido una duda y yo siempre me quiero hacer un piercing en el ombligo. Ustedes piensan, ¿ustedes qué dirían? ¿Que me lo haga? ¿Y qué diría la gente? ¿Que me lo hago o no me lo haga? O sea, a mí siempre me ha llamado la atención, pero el miedo me da, me da como que, ¿qué pasa, Paolo? O sea, sí, o sea, sí, normal, si puedes, si quieres, si te gusta, hazlo, pero siempre ten los cuidados. Pero he visto siempre que se infecta, pasan esas cosas y me trauma esas cosas. ¿Sabes qué? Pregúntale a Dani. Y el pelado de Satrolas dice Vasco... Está nominado, está nominado, está nominado. Pero yo pensé que era Gualdirbo. Está nominado. Ah, está nominado. A este también, ¿no? Se ha metido en una cadena de fútbol, ¿no? O seguro está en sentencia otra vez, porque para en sentencia, ¿no? Y mete misterio, que sí, que se va y al final sigue en carrera. A ver, Ronald Guzmán dice, el pelado vuelve a la conducción y empiezan tarde el programa. ¿Dónde, Chucho, está el abuelo Calabaza? Ese pelado ya tiene como 50 programas y 50 sueldos. O acá yo tengo cuatro programas y tengo un solo sueldo. No, tengo tres programas y tengo un solo sueldo. Mal sapo. Gonzalo Casas. Esta va para Bruno, ¿ah? Cabaza. Cabaza es tan viejo que cuando Dios creó el mundo, él le dijo que no hiciera mucho ruido en su barrio. Ya me he serenado, ya me he serenado. Es gracioso. Joseph, el sitio de Mauri es en el medio, pelado rosca. No, hermano, mi sitio es acá. ¿Qué te eres ahí? Justo. ¿Ah? A ver, a ver, a ver. Seguimos, seguimos. Kevin LH dice, ¿qué chucha pasó con el pelado? ¿Se volvió rubio? Y Mauri está más acabado que Olchela. ¿Se acabó tú? No, hermano. Primer tiempo recién. Primer tiempo. Yo con todo. En la luz. Tienen finales, pero su equipo nunca llega a las finales. Por eso dice. Ahora que me parece una falta de respeto. Me quitas ese comentario, la verdad. ¿Cómo? Me quitas ese comentario y bloqueas a Adrián Núñez, ¿eh? No, mentira, mentira, mentira. Pero él es de la U, creo. No, pero ¿cómo vas a burlar? No, de la U. No creo que sea de la U. Adrián Núñez es de la U. No, de la U. Yani Yu dice, cabaza, te pasó un dato. Ya salió el Fonavi. Mi bisabuelo mañana va a cobrar, fíjate, tu DNI. Tu hermana también va a cobrar. 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 No. Oh, ay, oh, ay. Bruno, fuera de uno más, ¿cuántos idiomas sabes? ¿Cuántos idiomas sé? Sí. En... A ver. Uno. Uno. Uno, no más. No, en italiano no, en italiano me defiendo. En italiano. A ver, Nery, ¿cuántos años te queda para que seas pelado? Felizmente yo no voy a ser pelado, hermano. A ver, ¿qué ha hecho la cabeza? Gracias a quién, a Procabel. Ya está, ya. Oye, sí, ya está. Y esto que me falta un mes todavía más de crecimiento. ¿En serio? Porque el plan era siete meses. Este, ya está grande. ¿La querés medir? No, yo, yo, yo. No, ¿cuándo me crece abajo los vellos? Pues dirá, pues no lo veo. ¿Cómo? De la pierna. De la pierna. Versi Sánchez, buenas noches, mierda. Digo, mister, digo, concha de tu madre, digo, Nico. Un saludo para el mister Próstata. No, el mister Próstata. No, no, no. ¡Está listo, pal, ya! Estoy con el síndrome. Estoy con el síndrome. El síndrome está más fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que, es que, es que, es que Maury sueña con la próstata, por eso. A ver, la Uchulú cuenta oficial dice, el saco de Maury es tan fino que no se lava. Sí, normal, no es malito. Es bonito, ¿no? Pero no es... Este es de Miami, ¿no? Este lo compré, este de Miami, ¿no? No, pero mira, este es... Ah, ya, 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 ya. Sí, no, no. En Londres, dice que lo compré en Londres. No, lo compré en el Mundial, cuando estábamos en el Mundial lo compré. ¿En Rusia? Sí, porque me faltaban sacos. Bien, 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 bien. John Murphy dice, por favor, no lo metan en problemas al Potón. Ayer durmió afuera de la calle en su auto. En la calle no... No, 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 adentro, 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 adentro. Adentro del carro, pero afuera de la calle tuvo problemas, ¿eh? Sí, sí, como dice. Tuvo problemas, sudó. Unos tramposos acá. Sudó más que testigo falso. Hatsiri, soy capaz de bajarte la luna. Ay, qué lindo, John Franco. La luna del carro, de eso. A ver, John Franco. Ahora, encima que no te pone créditos, te humilla, ¿no? Sí, no, gracias, John Franco. Tú sí eres buena persona, no como otras personas que operan. Sí, sí. Jean-Pierre Solís Rivera. Mauri, a tu hijo le pondrás Javi. Dios mío. Te van a surfar con eso. No, todo el año va a ser. Todo el año. Dezico. Dile que vas a poner Diego. Inicial, pelado, te quiero sacar la mierda, no sé por qué. Te amo igual, dice. Te amo igual, dice. Bueno, hay gente que le gusta el golpe. Hay gente que le gustan las relaciones, este. Es uno de misiola del juego. Toxitoscas. El acto sexual con violencia también. Y se aman igual. Pero se dan duro. Tóxicos. Bueno, yo no quiero hablar de eso porque después dicen que yo vengo ahí a hablar de sexo. No, no, yo no hablo de eso. Más respeto a mi tío Cabaza, dice Carlos Linares. El único sobreviviente peruano del Titanic. Yo me subí al bote. Que se va en otro, ¿no? Que se va en otro. Adrián Uñe, dice. Un saludo. Feliz cumpleaños atrasado. A mi suegro. Más tarde le envío su regalo a Shankai. A Shankai. A Shankai. La voz y Shulú. Porque hay dos tortugas frente a frente en la mesa. Acá está la cabeza. Esa es Yurásica. A su madre. La diferencia es que esta. Tiene adentro la cabeza. Esa es adentro. Esa es tortuga. Esa es Yurásica. Ese marco tranquilito metió ahí su bomba, ¿no? Su caparazo. Sutil, sutil. Julio César Abad Rojas. Muchas gracias, muchachos. Y muchos éxitos en su vida. Muchas gracias. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Lo queremos mucho y lo esperamos un poco pronto a Shankai. Sí. A Shankai. Usted puede venir, ¿ah? Y nosotros pronto le caemos, Tomé. Sí. ¿A mi papá le vas a caer? No, pues sí. Tiene 40. Tiene 40. Tiene 48. Tiene 48. 48. Por ahí en el rango de ganas. Está en su rango. Está en su rango. ¿Cómo? Ha venido muy chivolo. ¡Muchivolo! Tiene 48. ¡No! ¡Muy joven! Tiene 50 y tantos para arriba. Sí, claro. Madre mía. Está muy bien. Eh, Orlando Olazabade. Qué invertido, ¿ah? Ha invertido acá en la caja. Eh, Cabaza es tan anciano que en vez de espermatozoides tiene... Espermatozoides. Está repetida. Está repetida. Está repetida. Está bien, está bien. Está creativado. Mata creativado. Está bueno. Está repetición. Con cinco locos. Eres un tiranosaurio. Rolex. El más arriol oficial. A todas mandas besos tú. Pelao besucón. A ti también te mando besos si quieres. Pero ya sabes dónde. No. Está algo difícil. Esa camisa cuesta mil trescientos cocos. Tanta puta amiga al pincho. Si cuesta cinco mil dólares. Cuestión de gustos, hermano. Ah, está bien. O sea, es bonito o sea, pendejo. Esa camisa es horrorosa. Esa camisa es horrorosa. No, pero ¿y, Pao? ¿Te gustaba? ¿A vos te gustaba? ¿Dónde era la...? Eh, Waldy, ¿te pondrías esa camisa para Perroga? No, no, yo no me pondría esa camisa. No seas malo. Yo no me veo con esa camisa. Si hay algún WhatsApp en esa camisa. No, no, tampoco me veo con esa camisa. Yo tampoco. O sea, la regalen, ¿sabes cómo se la pone todo o no? No, la regalen. Ni cagando. Ni cagando. Ni cagando. Si, si arriba dice que Cabasa se retiró a los trescientos. La manzita a mi teresa, boludo. A los trescientos años se ha retirado Cabasa. No, por lo tanto es por la marca. O sea, akane, akane soren, ¿no? Akane soren, está bien, ¿no? Sí, sí. Sí, ya tengo mi acta de defunción. Ahora sí puedo pedirse matrimonio. No. Es el Simena fuerte. ¿Cuánto era tu límite antes? Tú decías, por ejemplo, ya alguien de tu edad, 23. Antes de estar con Diego, me llevaban un año nada más. Entonces yo decía, bueno, para mí esto es... Diego es la primera relación que tienes que ser. Hay una diferencia de edad mucho más de cinco años. Es que Diego es mi segundo enamorado. No, entonces... ¿Qué? Ajá. Ah, no juegas. Sí. ¿Tan inocente? Obvio. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que Diego es mi segundo enamorado. ¿Te mueras que te conté? ¿O sea, son los dos enamorados en la vida? Ajá. Sí, pues. ¡También ya! ¿Qué? ¿Pero los que se acuerdan? Yo solo me quedo por la cara de hablar, nada más. ¿Pero los que se acuerdan? No, pero los que se acuerdan. Son dos, son dos, son dos. Son dos. Está bien. Daniel Cortés Cienfuegos. El verdadero nombre de Papá Noel es Bruno Cabraza. Así de viejo es. Posdata, ya tú sabes, Albán, dijo. Ah, dígilo. Es verdad. ¿No está malo para Papá Noel? No, es posdata. Nico. Jonathan Jesús empezó mi programa favorito. 0, 0, 0, 1 punto por ciento fútbol. 99, 999.99 por ciento de sexo. No se habla más de sexo. Ya me dijeron, Mr. Pete, por favor, no hables de sexo en una mesa. ¿Ah? ¿Con alambre? ¿Qué vas a saber de estilo tubo de casor? Fuera, mierda. Una cazada de esa camisa mejor. Los comentarios de José Paredes siempre son picantes, ¿ah? Siempre son picantes. Me parece tal. La voz ha estado horrible. Horrorosa. Pajín te puso. Por donde la veas. ¿Todavía te he masturbado o no? ¿O ya pasó esa época? ¿Y tú no? ¿Eh? Mejor no es modelos de esa marca. ¿Y cuando estoy solo, sí? Claro. Sí. Pero también se conviene un poco. Cuando he estado solo. No, sí. Cuando estoy con pareja, cuando estoy con mi señora, no. Pero cuando estoy solo. Es gratis. La paja. Es gratis. Maravilloso. Claro. Y te hace pensar, además. ¿Y te gusta? Obvio. ¿Cuánto cobras? Pero, oye, no estamos hablando de nada. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? A ver. Sí, mi viejo ya ha recibido su fonavi. Háblale, ¿vas? ¿Cuánto? Pensión 65, ¿no? Pensión 65. Segundo enamorado que todavía vive. ¿Sí? Yo sé, vale. Exacto. Simón, ¿alguna vez ha escrito un adulto mayor? No. Alguien de 40. No, 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 no. ¿Cómo? No. Un adulto mayor no es de 40, ojo. Es un adulto. ¿Un adulto mayor cómo es de 40? Un adulto mayor es de 65 más. De 60 para arriba, para mí. 65 más. Claro. Mucho mayor que tú. Adulto, ¿no? Adulto. 40, 45. No, no, no. Mucho mayor que Diego, no. O sea, es que tampoco, no es que lo de Diego haya pasado porque se planificó. Simplemente nos presentó un amigo en común y nos caímos bien y ya, ¿no? Y pasó. Pero para el amor no hay edad. Es que yo no pensé en primer lugar que tenía 35, porque no se le ve de 35 años. No, no parece, no parece. Se le ve chivolo. Entonces cuando lo conocí yo creí que tenía 27, 28, sí, pues no. No se le ve mayor. No, y ya luego cuando le pregunté a su edad me dijo, ah, tengo 34. Y yo, ah. Ahí, 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 ahí. A ver, este, abran. Los dos viejitos de verde, los dos negros de blanco, los dos pintucos de gris y los dos pisados de negro. A la mierda. A vos, bandido de negro. Ah, no, yo, yo. Estos son los dos pisados. Los dos pisados que están. Los dos viejos de verde y a mucha honra. Los dos negros de blanco. A mucha honra. No, eso es verdad. Y los dos pisados, los dos pintucos de gris. Somos pisados. Buena, eh, buena. Buena, muy buena. Muy fuerte. Buena, Marco, eh. Buena, Marco. Jorge, mira, deberían premiar al mejor del día. Esa es la lealene. Esa es la lealene. No, tenemos que hacer un concurso a premiar los mejores. No, 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 no. A ver, chiquito. Chabucó. Pelado, no vas a parar hasta que se te queme el terno, dice. O rompe. Para mí, Castor, Castor, la foto. A ver, a ver. La foto de Castor. Esa es mi viejo, ese es mi viejo. Ese es mi viejo. Al Pacino. Al Pacino. Igualito a mi viejo. Al Pacino. Igualito a mi papá. La creatividad que hay en este programa es increíble. Han puesto la cara de mi viejo. Qué pintero. Qué buena. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Qué lindo zapato. La gota, la gota roja. Es el final. La manita de la cintura. La manita de la cintura. Dice, no soy yo. De las mejores fotos hasta ahora. De las mejores fotos, ¿ah? A ver, Genaro, dueñas, enchantes, en herida, tu experiencia en conducción. Como analista de fútbol y ganador en las apuestas, ¿quién tiene mejor tú, Robotina o Gaby? Gaby. Y toma, Gaby. Oye, oye, la respuesta es para... Gaby, Gaby. La pregunta es para nadie. Yo digo que Gaby. Me emocioné. Yo le he visto en vivo a Gaby, así que Gaby. No le he visto Robotina todavía. Yo le he visto Robotina todavía. Yo le he visto Robotina todavía. Gaby. Gaby. Si tiene Polanco y ahí va a haber un... Bueno, Robotina no le he visto en vivo, ¿no? No, sí la vi. ¿Te acuerdas cuando nos cruzamos en el metro? Ah, verdad. Sí, sí, Gaby. Robotina ni en vivo ni en... Oye, verdad. En video. No sé cómo es. ¿Cuántos hubieses querido ser tú en ese momento? Ah, qué bien. Ese es un beneficio que tenemos las amigas, ¿sí o no? Y las mujeres también. Entre mujeres hacerse eso. Ponte, yo le he hecho eso mil veces a Vanessa. Pero esas de que vienes corriendo y... ¡Fuuuuck! Eso duele, ¿ah? Que queda la marca todavía. Chas, mamá. Con su saco, Mauri paga la deuda del Muni y salva a Olchese. No, son a muerte. Ya, Mauri. Ok, ok, ya. Ya, no, no. Por curiosidad, ¿cuál es la prenda más cara en la que has invertido? La más cara, la más cara. En unos zapatos, pero zapatillas, ¿ah? Más que zapatos. Ah, ya. Pero no, o sea que hasta alguna vez. ¿Dónde la compraste? ¿Iro nomás? No. ¿En Milán? No, no me acuerdo dónde la compré. Este, no, pero no, yo no suelo gastar mucho en ropa. No, no, pero has comprado ropa en Milán, sí, alguna vez. En Milán, no, nunca he ido a Milán. Y a la gente aduce cosas que ni siquiera he hecho, güey. Le encargaba, le encargaba. No, nunca he ido a Milán, pero sí me gustaría ir a Milán. Cime, ¿qué te parece cabaza? Nunca te aburrirías con él. Tiene más historias que en la puta madre. No, no me interesa. Basta. Ella está comprometida ya, ¿no? El más abriol oficial dice, oye, guarda ese reloj que me estás cagando los ojos con el brillo, dice. No, el mío no. No, el mío hasta ya no llega. El primer flaco de Cime ya está calavera en un museo. No, no era Arnulfo. ¿Qué? A ver, pucha, prefiero creer las fábulas de Ferrari que creerte. Después, Cime, no te pases. Por cierto, don Arnulfo te manda saludos. No, sí, don Arnulfo. Voy a proceder a buscar. No entiendo. No, pero se lo juro. He tenido mi primer enamorado, lo tuve desde los 16 hasta los 20. Y a Diego que lo conocí en el 2021, pues, ¿no? El segundo enamorado en el año, ¿será? No. Qué feo. Miguel Ochoa dice, oye, mister, ¿quién es más viejo? ¿Paolo o Cabasa Cabasa? No, sea pena, sea pena. ¿Cómo se nos sirve Cabasa? Cabasa tiene 56 años. Con el nombre de Paolo. ¿Ves? Es el contexto de ponerle todos pibes, como Vele, o le pones en un contexto como Inter-Miami, con los jugadores que tiene. Nada. Él sea el finalizador de todo lo que puedan armar ese clase de jugadores que van a llegar a Inter-Miami, ¿no? Está mal. Ahí es otro contexto. Es más, para redondear la respuesta, Paolo, perdón, Cabasa podría ser padre de Paolo. Claro. Podría. Podría, sí. Sí, sí. Podría. Porque Bruno va a cumplir 57 años y Paolo va a cumplir 40, o sea, lo puede haber tenido a los 17 años. Claro. Ya está respondida la pregunta. El primer enamorado de Cime vio jugar al Lolo. El tío Vilche cuenta oficial. Mister, aburrió el partido de Alianza. Es más, cambié de canal y preferí ver el gran chef. Y disfrutaste con mi salvación. Exactamente. Así me le gusta el formol, dice Renzo Ferro. ¿Qué pasa? ¿Te la agarran conmigo? ¡Ah! ¡Bolaño, conmigo! ¡Dios mío! No, 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 no. ¡Pócame tu... Ahora, a ver, a ver, yo tengo una cosa. Yo tengo una pregunta. ¡Pócame tu... ¡Dá, dice este! ¡Dá! Nueve de la noche con 16 minutos. Eres un ejemplo a seguir, Maestro Pit. Como tiene que ser un bandido con las nenas. Mira, lo único que voy a agradecer es que han hecho Photoshop, ¿no? Y por lo menos... Por lo menos ese tipo que dicen que soy yo, por lo menos tiene buenos gustos. ¿Dónde está la carapela? Acá, Juan Carlos. Bueno, Peter, ¿cuándo me invitas para subirte las vistas, Jan Rodríguez? Te mando un abrazo, Jan Rodríguez. Te mando un abrazo. ¿Puedes girar un ratito? Ah, bueno. Es que Simena me está pidiendo que le enseñe a la cola. Poncha a Benery, poncha a Benery, poncha a Benery. Algo al lado de ahí. Vamos, vamos, queremos un video. Ten cuidado con lo que hagas. Te agarra afuera. Don Julio. Don Julito está en vivo. Cuidado. Está bonito tu cabello, Jan Rodríguez. ¡Sí, sí! Te dije, te dije. Vamos a salir en fan de presión por tu culpa, Nerí. No, 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 no. Pero mira, en el equipo tenemos personas específicas. Es decirte linda cada rato, es decirte linda. No, mejor, sí, sí, tienes razón. Porque te puedo decir cada rato, pero que para mí sea el momento o lo sientes es una cosa. Pero yo te veo hoy día muy bien. Y tú lo sientes, Abraham. Gracias, Abraham. Qué linda eres, amigo. A mí Nerí nunca me dice que estoy linda. A mí tampoco. ¿Y? Hoy nomás como estoy con su polera, me dijo. Ay, qué lindo te queda la polera. Pero es que a las invitadas hoy día le dicen lindas, pero cada que estamos nosotros acá, nada. Pero bueno. A ver. Este, fans de la presión dicen que me han empayado. Empayaron a Mr. Pete en rizo, dice. Ay, maldito. Esa tinta, la misma vestimenta. La misma contextura, el mismo color. ¿Qué tal de eso? Será. No soy yo. Definitivamente no soy yo. Definitivamente no soy yo. Porque tengo la, yo tengo la cabeza más chica. Este, no tengo tanto culo como mi causa, como que está ahí. Y bueno. Y no tengo, y no tengo esa casaca. No tengo esa casaca. No, no tengo esa casaca. Y además que definitivamente tú le ves la cara y no, no soy yo. Pero agradezco de verdad a la gente que se toma el tiempo. La misma pelada, sí. Sí. No tengas ninguna duda, Renzo Alania. Ahora, lo único. No, mejor no digo ni mierda. Ja, 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 dice Marco Zeta. ¿La tiene chica, mister? Sí. Bastante chica. Pero hasta ahora nadie se quejó a. El más arriba del oficial. Ahora porque odias a Paolo, pelado. ¿Te quitó a Alondra o qué? Ah. No odio a nadie, viejo. Para mí Paolo es el mejor nueve que ha vestido la camiseta de la Selección Nacional. Y se lo dije en su cara. Se lo dije a él. Lo detuve en el Maracaná y le dije, Paolo, no quiero hacerte una entrevista. Solamente quiero decirte que eres el mejor nueve que yo vi en mi vida con la camiseta de la Selección. Oye, pelado, no te pases. La Fulbe podría ser tu nieta, Santiago Maraví. Pero no lo es, pego. La Uchulú cuenta oficial, dice, Nery, quiero que me jales a mí también los pelos. ¿Sí? ¿Qué? Oye, oye, oye. No, pero dile en el micro, pues. Sí. ¿Qué es lo que lo dijiste? Sí. Claro, Chulú, sé un poquito más específica de dónde quieres que te saquen los pelos. Este, Mr. Killing, a pesar de la edad de Paolo y de la escasez de delanteros con proyección en el Perú, confirme, ¿le entra o no la Fuller? Julio Denis Rodríguez, lo dejo a tu imaginación, este, Julio Denis Rodríguez. Minerio, hoy también es cumpleaños de mi primo, salúdalo, se llama Benito Carlos. Benito Carlos. Benito Carlos. No, 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 que falta respeto. ¿Quién es? Oye, pelado huevón, respeta a tu creador, el gran Lord Álvarez. Dice que te mandaron la foto, Carlos. En serio, chequea. Y dice que lo has dejado bien visto. ¿A dónde te mando el WhatsApp? No, al WhatsApp no te lo han mandado, pero bueno, te lo han mandado al Instagram. ¿Al Instagram? Sí. Salvo que tengas otro, salvo que tengas otro Instagram, caleta, ¿no? No. No, no. No, no. Vermi S. Mister, usted que administra a las bandidas, mándele una a Ignacio para que se quede. Está en un poder de negociación ese. Venga por acá. Pelado, hace una semana te vi en Gilón Cepita, mierda. Te pedí una foto y me mandaste a la mierda, pero una cariñosa se te acercó y a ella le diste la foto con la agarrada de tarro. No. A ver, mándame la foto. Mándamela. Dice que se la mandaron a Carlos Álvarez la foto. Carlos Álvarez dice que te mandaron la foto. ¿En serio, huevón? Chequea, chequea, chequea. Dice que te han mandado la foto. Abranchi, mándame una mostrada de Pelineo y Ajicito, mándame una de tus risas clásicas para ti. ¿Qué? 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 Quiere tu risa. ¡Ah! Izquierdo. ¿Cómo va a ser izquierdo, huevón? Derecho-izquierdo. ¡Ah! ¿Para qué quieres un lateral izquierdo? Porque el Perú se sabe. ¿Y Perú si es lateral izquierdo? No, huevón, pero va a quedar tu... ¡La madre, huevón! ¿Por qué? Este huevón, huevón. ¡No, no, no, no! Agárrala, huevón. Agárrala, huevón. Ah, te falta huevos, ¿no? Te falta huevos, ¿no? Yo te la tiro, huevón. Ya. El señor Carlos Álvarez está con la cabeza rota, por favor. Jason Carrasco Cornejo dice, una torta espectacular. Ya dejen de joder con esa frase. Este... A ver, Agustín Lozano Oficial dice, huevón, pelado. ¿Por entonces por qué odias a nuestro goleador? ¿Quién lo odio? ¿Acaso te atrasó con alguien? ¿Qué me va a atrasar a mí, Paolo, huevón? Estás hablando huevadas, Agustín, huevón. En serio, hace tiempo que escribes para hablar huevadas, man. Para acá. Ya, ya, pelado. Lo que no entiendo, lo que no entiende Paolo es que los años pasan. Está igual que tú, que dice que eres cachero y con la justa te metes un polvo y yo cinco al hilo sin sacarlo. Bueno, si tú te metes cinco al hilo es tu problema, hijo. Armando Jiménez. Mister, dedícame tu frase. Analu. Mister Pit, versión soviética. Esa es frase del tanque. No tengo nada que ver yo con Analu. Sé que Analu quisiera trabajar conmigo, pero bueno, va a ser imposible por ahora. Que se vaya por mandamiento mejor, dice Triple Cache. Bueno, pero Paolo podría llegar a espor mandamiento siempre y cuando el técnico de espor mandamiento siga siendo yo. Y yo ya no soy técnico de espor mandamiento, por lo tanto no podría llegar. Porque Paolo quisiera llegar a un club donde tenga un técnico que está a la altura de su categoría. Y yo no estoy ya en espor mandamiento. Diego Leiva, El Sistema. El Sistema, creo que ese es con destinatario. Aquí triste con mi novia porque perdió la U, pero ya sabemos quién pagará Pato. Podatadero. Nico concha tu madre. Nico cherno. Pelado, lee la gente. Somos seis mil dispositivos y cinco mil novecientos noventa y nueve te están saludando. Un abrazo para la Uchuluba. Bueno, Víctor Rumay, que ha obviamente dado su cariño para nosotros, dice, el tío cabaza con el toro del universo como él lo vio minutos después del Big Bang. Igualito al Doc de Volver al Futuro. Obviamente 18 lucas, aunque sea. 17, 90. No, pero ha metido su cariño. 90, atacó impuesto ahí, ya cobrar el impuesto. Todos son talentos, de verdad. Se metieron con la generación. Nico, deja de ver porno, dice María Magdalena Vendosa. Nico, ya va, ya. Lo más probable es que sea Daniela con una cuenta fake. No, no, no. Lo más probable. Yo estaba, lo que pasa es que yo. Haciéndose cargo de tu frase. El sopero oficial con la foto de Mr. Pete, ¿no? De Peter. Sé que me extrañan. Cabaza y ese polo de traca pregunta. No me sales del set. Oye, es italiano. Viste con polo, viento, mierda. Es italiano, güey. A ver, Alexander Chacón, saludos desde Cusco, pelado. Qué rico verte junto a mi almuerzo. Me dan ganas de que seas mi postre, concha. Digo concha, digo re concha. Mejor. Bueno, esta es la de Lero, ¿no? Es el libro, va a ir toda tuya. Memo QC, postdata. Nico, concha tu madre. Digo re concha tu madre, Nico. Abrazo, Nico. Para vos también. Habla mi hermano. Apóyame con ese comentario, por favor. Perdóname, es que estoy sin lentes, pero dice Hans Gutarra. A Nico le gusta la crema de leche, dice, ¿no? ¡Eh, Georgie! Bueno, la crema de leche, ojo, que es un para postres, ¿no? Claro, sí, a mí me encanta la crema de leche. Ahora, si te gusta la leche en crema, es otra cosa. No, 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 la leche en crema, sí, no. La crema de leche. ¿A ti te gusta la leche? Me encanta, me encanta, sí. ¡Cata! A ti, sí, me... No, soy tolerante a la lactosa. Tolerante a la lactosa, qué problema. Pero hay leche sin lactosa. Yo dije el otro programa que a mí, que yo desde chiquito, me ha encantado la leche. Hasta ahora sigo tomando. ¿Ah, sí? Litros de litros. Litros, me encanta. Eduardo Carguapoma. Cabaza es tan viejo que le pidió a Jesús que convierta el agua en vino en las bodas... De Canaán. De Canaán. De Canaán. Posdata, bueno. Nico, concha tu mano. No, no, es de Nico. De Canaán. Este ya le derivó el Nico, ¿ya? De Canaán. Ya, cuestión de costumbre. Pero no es Canaán, es de Canaán, ¿no? Canaán. ¿Tú que eres de esa época? Sí, es Canaán. Sí, es Canaán, claro. Oficial. Papá, o sea, te eliminan del gran chef y vienes a la casa a prepararme tus huevas. Estoy camino al veterinario, con Chesumare. Digo, wow. Selemías, Mori. Que Luca puede ser, que Modri no es. Que Luca sí, que Modri no. Para Mauri, Quispe mejor que Modri. Mamita, ¿eh? Mamita, esa es la palabra. A ver, Ricardo Calle. Y dale, yo toda la puta vida, carajo. Pos data uno. Sí, me estás rica con ese polo. Pos data dos. Nico con Chetumare. No, no, no. Yo lo quiero mucho a Ricardo Calle. También me quiere, también. Y él también es hincha, la UFRE. Sí, claro. Por supuesto. Bueno, te mandan tus saludos. Ahí está show oficial. Dice, mi negro es igual a Calcaterra. Teniendo todo el arco solo, siempre se duerme y dispara despacito. No. Con boni disparo, mamita. Con boni disparo. Suerte al compadre. Ojalá ganen y todo. Pero, pelado, si hoy te vas a sentencia, te sacamos la puta madre. Es el más arrelo oficial. El más arrelo. Ya no estoy, hermano. Ya no estoy. Jurásica. Tan rico que la paga. Esa palera. Esa de enero. Jurásica. Marcelo Torre. ¿Quién fue la primera? Valera Huevón. Pos data. Nico la recalcada con Chetumare. No, ya empezamos ya. Gonzalo. Ya empezamos ya. Bienvenido Tito Silva. Bienvenido Jorge Lugo. No, pero eso. Si venís de Grillo. Pero eso me la pusieron otra vez. El otro. ¿Qué va a ser? Tito Silva Music. Tito Silva Music. No, eso está buena. Escuchen. ¿Cómo me puede decir Grillo? Escuchen, lo mejor de todos, muchachos, es que Gonzalo tiene correo. El año pasado también le hicieron como una banda. No. ¿Cómo? Pelota de pie de defensa y entrega al otro. No se pase largo. No filtra pelota. No dispara en el arco. Bueno, Abel Camacho dice, Gualdir deja opinar a los demás. Un saludo por favor. Un saludo para Abel Camacho. La Uchulú cuenta oficial. Pelado, lea a la gente. Aún no ganas el gran Che famoso. Se te fue la humildad. Estaba interesante la conversa. Sí, sí. Ese de José Paredes. ¿Qué hace el... El tío de Spiro. No. ¿Qué hace el tío de Spiro? El tío de Spiro. Ojalá. Pero ¿quién tomaba más? ¿Quién tomaba más? Aprila. No, Aprila. Tremendo jugador de Aprila. ¿Es el mejor jugador colombiano que vieron ustedes? ¿No? ¿O el pibe? O alguno de... Zabac más que April. Zabac. Ahora van a decir. Zabac más que April. Andrade ahora dice. Ahora... Bienvenido Tigrillo Navarro Jove. Anda con Cedias Má. No, no, no. Es exceso. Eso es exceso. Te llevas de regalo una camiseta oficial de la Bicolor. Que nuestros equipos nos unan. Ese es un buen plan. Espectacular. Siempre con la selección nacional. También estamos... Que esto no sabe leer. Con ansias. Estamos con ansias que empiece la clasificatoria. Pero bueno, acá viene un pack espectacular para todos los interesados. Para todos los interesados. Siempre con claro. No quería hacer, pero le di la oportunidad. Desde el inicio aclaro que siempre ha podido. A presión en radio. Tiene mejor pronunciación. Pero en español. Yo le di la oportunidad. Yo le di la oportunidad. Sí, Marco. Al vestar dice. Pero en español. Eso acá es un manjá para Marco. Joder. Dice, hijo de puta. Pero en español. Pero en español, Julio. Dice ahí. Ahora lo pasamos en español. Es la próxima salida en español. No te preocupes. Diego Cuse. A Darinca la vi en el Cine Planet. Le pedí una foto y me mandó la mierda. No. ¿En serio? Mentira. Mentira. Primero, no voy al cine. Creo que el último que fui al cine fue a ver la cilindica. Bueno, yo sí la vi en Occidente a Darinca el fin de semana. Y vi que alguien le pidió una foto y Darinca pasó. No. Mentira. No. En Occidente se me acercó un chico. Se la está desquitando. Porque dice que la había dicho. Ocho goles. Ocho goles. En Occidente se me acercó un señor diciendo que. Perdón por decir el señor. Pero dijo que no le diga a un señor. Que me veía de acá del programa. Qué buena. Y que te quería y no sé qué. Y me acusó de ser infiltrada en el estadio. Ah, sí. Sí. Estás infiltrada y no sé qué. Ah, era un Mr. P. Lovers. Pero sí se tomó una foto conmigo normal. Ah, bien, bien, bien. Y con Analu también. Le mando un beso a Analu. Pero no voy al cine. Más bien quiero ir al cine. Invíteme. 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 Quiero ir al cine pero no quiero gastar. No, mentira. ¿Qué? Jorge Chirinos. Mi tío Cabaza es tan viejo que. Él se ganaba con Eva antes que Adam. Muerda la manzana dice. Muerda. ¿No? Renato Vázquez. Oye, ¿por qué le cortaron el pelo a Hatsini? Ahora dice, ¿no se fue? No, ese es el primero. Ese es el primero. Ese es top, va. Ese es top. Ese es top. Ese es top. Destacados. Un beso para Hatsini y para Daniela que nos acompañan desde sus casas. No entiendo. Kenji dice Cholinho. Antes de hablar, quítate lo dejo de la boca. No, tú le dirías que me puedo hacer. Gracias. Que ponga letrista. Sería buena idea. Buena idea para que la gente sea un chambón. Es un chambón. A ver, William Álvarez Capira. Pelado. Ilustrando mis zapatos con betún y pasándole líquido. Puedo dejarlo brillando como tu pelada. No, la gente es la muerte. No, perdona alguna. Eduardo Dulanto dice. Calvaza cuando era niño se puso a dibujar en el piso. Hoy se le conoce como las líneas de Nazca. Ahí está Nero, ahí está Nero. Un millonario. Un millonario. No, claro, un millonario. No, pero está buena, está buena. Y esto debojo de platillos voladores. GMP-Abajo15. ¿Qué hace ahí, tío, DNN, entrevista? No, yo me estoy dando protagonismo en el partido. Sí, y mándate con tu voz de narrador. Estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a todo. Para botoneras. El multiverso. Y Shankai, Shankai. 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 Ajá. Mira esa foto. Bien, ajá. Está con el pibe de rama, amore. Yo también tengo una, ¿sabes? Con el pibe. Con Hammers. Tengo una con el pibe. Con Hammers. ¿Ese no es Donkin? Sí, tengo una con... Tú estabas ahí, Marco, en ese partido, ¿no? Sí, creo que sí. Mira, 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 mira. ¿Quién tenga ese cuerpo a los 55 años? Que me avise. Ese puente de Brooklyn. 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 A ver, ¿qué opina la gente? Eso me interesa. Me interesa saber qué opina la gente de esa foto. La gente está pendiente. ¡Hala! ¡Eh! ¡Hala! Pero... Es un condición a todo. Y Pechito Parfán, y Pechito Parfán. Ay, ay, ay. A ver, a ver, la gente, ¿qué opina? Esa foto... Eh... A los 50. Posteada por el mismo Bruno, ¿eh? A los 55, ¿eh? La verdad... Una foto sin polvo, ¿eh? No, estamos... La verdad, te veo... La verdad, te veo muy bien para 300 años. 300 años tenés tipo Jorassi. Te veo bien definiendo, ¿eh? Te veo bien definiendo. Colorado, que James sea mejor que yo. A ver, orejas moja y el pelado, ¿cuándo será? William Tobar Poma. Pregúntale a tu... ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Tranquilo. Tranquilo, gente. Nico narrará en el entretiempo. Dial 0. Ya, ya. Rodrigo Ureña, despejando. Eh... La gente está, este... A ver, salúdame, Maurigol, dice. Saludo, Cristian. Cristian Real. Cristian Real. Maurigol, sí. Ahora dice Maurigol. Isaac Juárez, dice. Erick Osor es morocho. ¿Eh? No seas pendejo. Dale, decime, pues, a ver. A ver, vamos. Jorge Portugal dice. Seguro ese conchazamay de Mauri se la pasó bailando. Mocú, mocú. Pos data. Nico Conchazamay. Linda ciudad, ¿eh? Sí, a ver. Juan L dice para Gonzalo. Puedes decirle, Nico, piensa, pechato, estudia, sonso. ¿Puedes decirle? A ver, se la digo. Piensa, pechato, estudia, sonso. Ah, está bien, está bien. Piensa, pechato, estudia, sonso. Pero con intención, a ver, dilo una vez, pero con intención. Mirá cómo me la juegas, ¿no? Es que es toda esa actuación aquí, ¿no? No, pero esa es la del meme, pues. No la he escuchado. No la he escuchado. No la he escuchado. No he escuchado. Piensa, pechato, estudia, sonso. Piensa, pechato, estudia, sonso. Así, no, claro. Primera vez que la escucho. De verdad. Por eso que te decía que no lo... Jean-Pierre Solís Rivera, con tal que la sorpresa no sea tu arroz con pollo de mierda. A ver, ni cagando, llega la fulera a la final, lo de Perineri. Y deja hablar huevadas, suficiente con las de Nieto, dice Adrián. Sí, no, yo tampoco creo, ¿ah? ¿No creen de verdad? O sea, no voy a llegar. Yo no descarto a nadie. ¿Cuánto padre esa final? Yo no descarto a nadie. Ronald Juárez dice, ¿y cuándo irá mi rosadito a un estadio para pedirle fotos? Firma y besito, ñam. No, ha sido, ha sido mucho, sí. Sino que últimamente no nos da los tiempos porque tenemos a presión radio en la noche. Entonces es muy complicado a veces. Claro. Muy complicado. ¿Y cómo haces cuando hay a presión radio y vas al estadio en la noche? Yo. Llegas con las gustas. También. No, no, no. Si Laura es polla, que no tome tanto, dice Ricardo Cae. Ay, bueno, bueno, bueno. Chiste sano, dice. Inventaron un partido. Un partido, inventaron, jugaron acá y lo que estaba acá en Lima. No, si tú vieras. Ahí fue el gol más rápido de la historia del fútbol, a los 13 segundos. No, el gol más rápido de la historia del fútbol, fue Félix Suárez. ¿Qué pasó? Ah, es verdad. 6 segundos. Sí, ahí viene el gol. ¿Qué pasó? No sé por qué. Nos fuimos a negro, no sé por qué. Nos está votando. Nos fuimos a negro, no sé por qué. Sí, creo que sí. Calli nos está votando. Ahí está, ahí está. Calli nos está votando. Ya regresamos. Ahí está. Está con sueño. A ver, déjame te leo esta, Gonzalo. Adrián Núñez. Lo sufre Nico y Simen. Lo celebra Nery Abraham y Gonzalo, bueno, tiene salud. Yo tengo pasión, señor. Mete el centro. ¡Vamos! Otra vez dominando Corinthians. Rico, hay un pedido especial de Adrián Núñez y dice, Gonzalito, mándame la mierda, porfa. ¿Adrín Núñez? Ándate la mierda. Ya está, ahí está, ahí está. Con cariño. Lo pidió. Con cariño el amor del mundo. Vieron Quispe, camino entre al área. Le va para el arco. ¡Gol! 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 Corinthians gana. Corinthians 1, universitario 0. Sí, el gol, sí, un golazo, pero toda de Renato Augusto. Absolutamente toda de hot, en el piso, a Corzo. Y nada que hacer para Romero, ¿no? La mandó. Con guachita de paso. Qué definición. Con guachita de paso. O sea, lo peor que le pudo haber pasado a universitario en menos de 10 minutos. Gol, expulsado a Valera. Y ahora, el tema es, el tema, el tema, el tema, el tema, ahora es, la U tiene que seguir aguantando lo que queda. Otra vez para Maicon. Maicon. ¿Y? Este es el pase para Andy Polo. Hacia el costado, va a ser lateral. Ahora, ¿cuánta mesa es ese? José Miguel. El corinto está Maicon y en la mesa hay un marijón, dice. ¿Cuál? ¿Aquí? No, no sé. Puedo ser yo, quizás, no. Puede ser cualquiera. Menos sí, menos. Por derecha, recorta, mete el pase al vacío. Dentro está Cabanillas, coloca el envío al área. De cabeza, le queda la pelota, pero para el arco. ¡Cálcate! ¡No! ¡No! Yo te dije, Lico, vas a llorar, llora, coche. ¡No! Impresionante el arquero en la última jugada lo tuvo, en el último suspiro. Las experiencias de Mr. Pitt, que en Brasil te abran las piernas. A mí no me la abrieron nunca en Brasil. Nunca. Fue al revés. Fue al revés, pero esa es otra historia. Es otro precio. Es otro precio. Es otro precio. Enrique Alejandro. Gente, saludemos al invitado de hoy. Pep Guardiola de Huaycán. Lee, pelado, chipi. ¿Qué lees pelado? Hover por cueva. Ese está cagado. Muchísimas gracias, Salvatore. Abrazo, Salvatore. Mr. Pitt, solo hay uno y se llama Jaime Guerrero. Digo, digo, Peter Arevalo. Te quiero mucho, dice Salvatore. BetSafe te paga una cuota de 2.40. Y en el Cotejo Boys vs. Alianza, si los blanqueazules ganan el partido con su arco invicto, te puede llevar también una cuota de 2.40 al bolsillo. Aproveche estas cuotasas para engreir a tus consentidas y así no se enteren que te gastaste toda la gratis de julio con otra familia. Seas pendejo. ¿Y tú, qué dices? Apostamos. Gracias. BetSafe. ¿Quién hace esas promociones? Carlos Albre, ¿no? Sí. Madre. Gracias, sí. En la mente maquiavélica. Sí, en la mente maquiavélica de... De su equipo. Del equipo de... No, fue en Rusia. Ah, en Rusia 2018 estuvo Casio. Eh, ya, algo que tú crees que es característico que va a engorrar la casa. Yo creo que como que es media vanidosa, espejos. ¿Y? En tu casa. Yo tengo un espejo en mi cuarto, nada más. ¿Y roto? ¿En el techo? Ah, no. No, no, no. ¿Qué? No, ¿dónde? Estaba preguntando dónde, nomás. No, no. No le pido ni... No, no. Ah, no. Mira, mira, mira. Es del equipo. Yo no le hago nada porque luego cuando uno le hace una broma, se molesta. No. Cuando él me hace una broma yo tengo que soportar. Repete. ¿Tú qué es que se hace quien...? Eli y yo hicimos su comentario con el mismo tiempo. La tuya yo no la escuché. ¿Aguien? No, no, la de Enari también la escuché. ¿Por qué un espejo en mi techo? No, no estoy preguntando dónde podría estar ella. ¿Por qué hubiese un espejo en mi techo? No, digo no. Sería el loco, ¿no? Sería el loco, ¿no? Puede estar en cualquier lado. ¿Quién fue primero? ¿Misterio o Mr. Pibesbuta? Pregúntale a tu... José Blas. Así es la vida. Así es la vida, papá. Ya firmó Paolo Guerrero, dice Albert Velázquez. Pregunta a Mauri. No, ¿por dónde? Hoy día me han escrito... Lo de Alianza, ¿no? Hoy día me han escrito... Eso no, Alianza, pero... Puro fake, fake, puro fake. Tú sabes, ¿no? Todo es falso. ¿Paolo firmó por Alianza o no? No. ¿Por qué te quedas callado? Más fácil es que Waldir juegue... Waldir ya sabe, Waldir ya sabe, ya. ¿Tienes información de eso? Waldir ya sabe, ya. Waldir, contante que no juegue barcos, que... ¡Pero no puedes hablar! ¡Waldir, no puedes hablar! Hasta Guillermo Larroja, que no juegue, pero... ¡No puedes hablar! ¡No puedes hablar! Mentira, cabrón. Se ve que decían... ¡Ja, ja, ja! Frank Sánchez. Ferrari va a decir que se rascó porque le picaba el codito. ¡Ja, ja, ja! A ver, Fanático Runzer, dice... Desde lo de Gabigol, ya no le creo ni mierda a Mauri. ¡Ja, ja, ja! Toma, toma, toma lo de quien venga, hermano. Fanático Runzer es un anónimo que está con una foto de un perro. ¡Oh, ya! ¿Qué es un perro? ¡Pabri con la joda a Mauri, por favor! ¡Ay, ya cambió! Que Mauri te esté echando la culpa a mí. Víctor Sánchez dice... En la casa de Ají no hay nada porque se tradujo todo. ¡Eso sí! Pues no puede ser, puede ser cierto. No llego a fin de mes, no llego. De esa vacía, esa refri, a ver. ¿De abogado? De abogado. Mauri, yo zico. Fío. Fío en tus hijas, dice Alex Vianni. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que Mauri está borrando ya cabaza, ¿qué va? Lauchulú, infaltable. Infaltable. ¡Ay, deja de jugar con los controles! ¡Métete el dedo al ombligo, dice Lauchulú! ¡Métete el dedo al ombligo! ¡Bienvenidos a mano a mano, Rosadito! Me equivoqué hoy día, me dije, bienvenidas a Estudio Jóbal. ¡Bien! ¿Qué voy a hacer, hermano? Bienvenidas a Estudio Jóbal. A ver, a ver. ¡Ah, bueno, no! ¿Qué es esto, por favor? ¡Oye, oye, 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 oye! No puedo, por tanto, no puedo. ¡Ah, no! ¡Haxi me dijo, ¡tá, bueno! ¡A mí nadie me mira, así que me saco la coleta! ¡No, no, no, no! Yo le estaba diciendo a Nery, Nery hace calor, no, y Nery me dice, sí, sácatela. ¡No, no, no, no! Es que tengo calor, pues he venido en el metro más aplastada. Mira, ha coincidido que los dos hemos estado en el metro, ¿va? ¿Qué es lo más como en algún momento así lo... ¡Comido pa' el chancho! ¡Cocolizo, está bloqueado! ¿Qué hago estás? ¿Qué hay ahí? Jean-Pierre Solís Rivera, pelado, ¿qué experiencia te llevas del Gran Chef? Aparte de la Fuller. ¡No, no, no! Un beso, un beso para mi amiga Ale Fuller. Espero que estés en la final. Espero que estés en la final, Ale Fuller, con alguien... Está rica su pai, ¿no? Eh... Sí, 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 sí. O sea, hachico, comes cualquier cosa, aprovechan. No, Nery no es cualquier cosa, ya. No seas irrespetuoso. Nery es guapísimo, cualquier mujer que sea saludable. Sin lentes, obviamente, ahí lo veo bien guapo, Nery. ¡Hala, qué cabrón! No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. Nery es simpático, Nery tiene lo suyo, ya. Por favor. Que encima es chalón, así que... ¿Qué? Eso no sé, eso no sé. Yo le he visto una vez en el baño que estamos al... Ya, ya, Pablito, ya no diga más, ¿eh? Yo eso entonces. ¡No lo creas! Y en ese la coma y todo, dice Jeffrey, se agarra. ¡Ya, eso sí! Como buen pobre. ¿Pelabra verdad que eres tan ídolo para la gente como Reynoso para Alianza? Cristo Ortiz. Perdón, yo soy más ídolo que Reynoso en Alianza, no tengas ninguna duda. Pero ninguna duda. Pregunta de la gente. Haz una encuesta. Vayan a hacer una encuesta a ver quién es más ídolo. Reynoso o Mr. Pete. Punto, madre. Nada más. Si tenés referente de Alianza. Escúchame, pero Nico, yo me pico solo contigo. O sea, a mí no me interesa lo que me digan los demás. No me pico con nadie. Me interesa lo que digan Nico, nada más. O sea... ¡No le digas! ¡Se acaba de regresar! ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Como se cura! ¡Me está rojo! Comentarios. O sea, igual los dos son picones. O sea, cuando se habla de Alianza y la voz... Es que yo soy picona con él. Pero escúchame. Es que los dos defienden su posición. Claro, somos muy hinchas. Nico es un bacabraba en el chat. No, Nico, cuando se cierra, ¿quieres darle un punto de vista? No, no, él se cierra. Es un energumen, un iracuno. Yo para mí, pa' mí, te lo digo totalmente honesto. Dentro de cámaras, ¿quién es más insoportable? Tú eres insoportable dentro de fuera. Dentro de cámaras, a mí. Por favor, por favor. Dentro de cámaras, tú eres insoportable. ¡Orde, orde! A ver, Renato Carrizale nuevamente. A ver, el más reno de todos los tiempos. Mi churrísimo, Nico Sao, dice Renato Carrizale. Nico, es el yuliño de ADF. ¡Réjate! ¡Réjate! En Néstor NL, Ricauri está triste, limpiándose las lágrimas con billetes de Santa Rosa. Ah, jamás. La gente hace suposiciones, la gente me dice, la gente tiene una... Pero yo creo que, en tu caso, tienes que mantenerte hasta el final, hasta el final de tus días. ¿Cómo así? Porque la gente, donde voy, me dicen, oye, Mauri es hincha de la U, ¿no? No sé, ¿tú de qué equipo crees que es? Sí, de la U. Oye, Mauri es de Cristal, ¿no? No sé, ¿de qué equipo crees que tú eres? Sí, es una decisión que tomé en un inicio y ya... La gente juega con eso. Ya decidí eso, no decir de qué equipo... No, no, yo sé. Porque en verdad, hoy no me mueve, no me mueve. Si tengo que criticar a uno, lo critico. O sea, que la gente de Cayo te quiere mucho, ¿no? Yo sé que era el voice. Otra vez, porque ya lo corroboró 18 veces. 18 veces, ya lo corroboró, en los últimos 10 minutos. Ya estamos, vamos. Carne, carne de cuarta. ¡Denison Barranachea! ¡Marcelo Brisández! ¡Marcelo Brisández! ¡Hola, Peter! ¿Qué tal, Peter? Vi la bandera y me acordé. ¿Cómo le voy a decir? Es que a pecar de gato, ¿sabes? Esa cabeza. Mi querido Rosadito, cuando la noche tiende su manto y firmamento viste de azul, y el firmamento viste de azul, no hay un lucero que brille tanto como esos ojos que tienes tú. ¡Ah, sí! ¿Qué tal, Peter, hermano? Sí, ahorita te mando otro. A ver, a ver, a ver. Alessandro Brinche dice, ¡Cágalo, Marcelo! ¡Dile que es Mr. G! No, la verdad que esos boys alianza en el Nacional con un jugador que es del club y ya está. No, ¿sabes qué pasa? Cuando hay una situación, le gritan al árbitro que le saque roja a Barco, o ese tipo de cosas. Mira, yo no vería tan descabellado de que, y como ha pasado, que Barco... a ver... Ahí sale lo chulúca. Darinca, te amaré y todo, pero el rosadito no lo tocas. Álvaro Paz. Está emigrante. Bueno. Bienvenido, Brenner Nilsson, dice, suelten a la bestia, digo, Choconilson, el que no perdona a nadie, megaoficial. Bueno, esa foto, un poco complicada. Agustín Lozano Oficial aparece en el cine y dice, comprobendo, comprobendo, entradas para el Sporting Cristian LML, gracias amigo Raffo, dice, no. ¿Son amigos? Por favor, no. Páginas que venden camisetas retro, muy bonita, la verdad. A ver, Yodita dice, no sé qué dirás tú, Yodita dice, su cábala es bañarse en chocolate. Yoguita. ¿Te acuerdas que él sacó la paz? Fue tremenda experiencia, igual. Él sacó la paz y yo dije, no, Nilsson, te tienes que ir al Monumental. Pero, a ver, Nilsson Lozano le dice, hoy ganamos, carajo, fuerza cristal, posdata, pasquini, te puedes ir a la misma mierda. Carlos Iraboco Oficial, Mauri, ¿tienes un saco como el mío también? ¿Te costó 1.300 dólares? No, no hay chance. No, no. No, no. este es, lo justo. Changes, Changes, Changes. Ese es para diario. Te quiero, pelado con chatubida, dice Hard Name. Bueno, ustedes ya me ven acá, me van a ver, ya me van a ver siempre. Así que este sí, ya se dio lo que todo el mundo está, lo que todo el mundo está. ¿Qué tal flores? Yo soy tan grande que puedo hacer feliz a la gente cuando pierdo y cuando gano. Así que... Fue campeón, fue campeón. Están felices los que me quieren, ¿cuánto falta para el final? Están felices los que me quieren y están felices los que no me quieren. ¿Cuánto falta? ¿Cuántos programas quedan? No, ya no estoy, no sé, no sé. No, no por ti, pero digo, para no dar pista. ¿De dónde estás? ¿Cuántos programas quedan todavía? Debe faltar un par de semanas. ¡Foto! A ver, a ver, a ver. ¿No nos vemos la foto? ¿Por qué foto? Ahí está. Foto por viaje de Castor. ¿Cuándo lo has hecho? ¿Cuándo lo has hecho, Castor? Ya recién salió de la venta. Ya está en todos los semáforos. ¿Puedes aquí, va? ¿Puedes aquí, va? ¿Puedes aquí, va? ¿Puedes arreglarlo ahí? Todos tus libros.com ¡No! ¡Pull Fictions! ¡Pull Fictions! ¡Qué buena! ¡Esa película va a ver en NASA! ¡Buena, buena película esa! ¡Sí, buena película de Tarantino, ¿no? ¡Ah! ¡Déjate a Rayo, ¿no? ¡Ahí está! ¡John Travota! ¡John Travota! ¡A presión rabio! ¡Rápidos y fabosos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo meten en el refilón, ¿no? ¡Ahí tiene nada que ver! 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 ¡Nos decían que pusieron la roca, bolando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está chapado el negro! ¡Claro! ¡En la roca, pues ¿no? ¡Claro! ¡Está chapado el negro! ¡Claro, la chapado el negro! ¡Ca bien él ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo que soy este! ¡Pero, pero ahí se supone que yo soy el que me quedo con todas las, este, ¿no? ¡Con esto! ¡Con los carros, los carros! ¡Con los carros! ¡Con los carros, con los carros! No, si estaba El crossover El día de hoy tienen el crossover A ver, ¿desde cuándo Cirilo de Carrusel Se volvió un narrador deportivo? Dice Isas Juárez Saludos para Isas Juárez Listo, va a ser tiro libre John Murphy dice, no lo juegas a Mauri Si no le romperá el O, Zico Ahora estoy tocando fibras también con el tema Zico Porque para muchos acá Zico fue, o sea, desde lo subjetivo Y objetivo, un jugador especial, ¿no? Para usted Para Juliño Fue un jugadorazo Yo no lo vi, yo no lo vi mucho No, pero tú lo viste en el video, ¿no? No, en los videos, pero no lo mismo que vivirlo El pichulón dice, le detesta, pelado ¿Qué debe ser? Claro O sea que tú le decís ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puta madre, no puede ser esa huevada ¿Cómo hacen esas madras? Diego G. Vamos Perú, hoy todos somos Cristal Posdata, excepto Nico Concha de tu madre Y dice, no Diego, muy criada Es real, es real Lo que le ha apostado a Cristal Sí No, no puede ser ¿Qué es eso? No ¿Esa foto la ha pasado Nico? Oye, Nico O sea, no buscas datos Y mandas esa foto O sea, no buscas datos y mandas esa foto Hace la captura de esa foto No, yo me la manté y le di tela Creo que yo No, no, no No, no TCR7 dice, buen estilo, Mauri Clásico De ti ¿Le se ha gustado el saquito, va? Sí Sí Está bonito Estaba acá Sin, eh, nadie te está acorpejando, nadie te está fanando No, si hay personas Pero hay algo Sí, a ver ¿Te habría posibilidad si yo intento acorpejarte? Siendo más directo Ah, se mandó en vivo, ah Espérate, no Se apuntó, se puso en la lista En la cola Déjala en carpeta, déjala en carpeta No, no sé si puedo entrar, digo, no No, 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 o sea Que charlé, digo, que charlé Puedo probar Niño, aprende No, se mandó en vivo, ya Se lanzó a la piscina A ver, Melani, por favor, tu respuesta ¿Eso me haría bandido o...? O seguro Ah, es un ejemplo Te pusiste mollo No, 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 no No puede ser ¿De verdad? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí, es en serio Oye Tienes la cara de Melani Ahora es Melani La que no me quiere hablar ¡Ah! Dios mío, ah Lo que pasa es que me asombra Porque también pasa de estos chicos Que te dicen ya Para poder seguir saliendo a comer Y darte tus regalitos Ya somos sal... Ni siquiera te dicen somos enamorados ¿Qué te parece si somos salientes? Es una Sí O sea, ya quieren O tener el título al menos de salientes ¡Qué pesados! Vamos feliz al lado de Jorge Luna No Víctor Sánchez La risa que nadie me contagia más Es que me da risa porque veo a los chicos ahí riéndose Y digo, ¿qué fue? No, no, no Sí, la pelota Cambio de balón Cambio de balón Cambio de balón Cambio de balón Bueno, yo nunca había visto un cambio de balón ¿No? No No, yo no ¿Pasa mucha vez? ¿En serio? Sí En las veces que hemos narrado No me ganó con ninguna En las veces que hemos estado No, de las que hemos estado No Me acuerdo de una de James que la agarró en mitad de partido para cambiar la pelota Porque decía que estaba desinflada Claro, por eso yo digo, de las veces que yo he visto O la de Pepe cuando reventó la pelota ¡Ay, ay, ay! Esa foto la vi Esa foto la vi Bien O sea, está salvado Está salvado Oficialmente Bueno, hoy me salvé Oficialmente Hoy me salvé Pero faltan todavía varias bases Bueno, ahí Ale se acerca a felicitarme porque salvé, ¿no? Felicitaciones, Mr. Pete Se salvó, dijo Y bueno ¿Qué? Alessandra Fuller aparece Pete, felicidades por seguir en competencia Te mando un beso Perdón por la lisura Vamos, carajito, dice Ajá Yo creo que Menas decía, es tóxica Ah, Cachiri está atacando Ya ves, está confirmando por acá Está confirmando Está confirmando Está confirmando A mí me han dicho que yo he venido de invitada ¿Cómo es posible que la señorita me diga que yo soy de invitada? ¡No! Se pudrió todo acá Se pudrió todo ¡Se va! ¡Se va de invitada! ¡Cachiri, qué te pasa? Votan invitada Cachiri, ¿qué te pasa? Cachiri, Cachiri ¡Ya me voy, ya me voy! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Cachiri, no! ¿Qué pasó? Para la defensa es Cachiri Para la defensa es Cachiri Cachiri no fue marca Cachiri, muy buena Y me quedé con la U ¡Hay una foto! ¡Hay una foto! ¡Hay una foto! ¡Hay una foto! ¡Ay, no! ¡Ajá! Es que tú me la tapas la joven ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡No, chamar! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué buena es esta! Aldo Mia Chiro ¡Te quiero! ¡Brucelia Aldo Mia Chiro! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uy, está más te pasas pinta de grifes! Que la gente... ¡Ahora bien, ah! ¿Qué pasa es que...? ¡Dura un minuto! Bueno, ya este... ¡No lo digas, no lo digas! Lo que pasa es que es bien sabido por toda la comunidad que nos ve y mis compañeros que, a ver, mi primera vez duré un minuto y no solo mi primera vez cada vez que estoy ahí en el reino de las corroperillas en el principio duré un minuto ¡No te creo! Sí, o sea, tengo toda la emoción ahí a punto de explotar ¡Qué pena! Sí, es una pena Es una pena, es una pena realmente, sí Pero ahora, escúchame Yo por qué lo dije porque, o sea, para mí no es problema ¿Por qué? Porque después eso no es que... A ver, ya... Claro, no es que se duerma, ¿no? No es que me duerma, no Sí, sí ¡Qué éxito, entonces! ¡Ay, amigo, amigo! ¡Qué éxito, eh! Pero sí, el problema es porque a ver, tengo que parar un rato porque hay que... Si estás usando pret... Hay que cambiar y eso es incómoda a la pareja, ¿no? Porque en la corta Marcelo, yo te digo que esa orden va a demorar un huevo, te voy a decir, ¿ah? Te digo, ¿ah? ¡Suele como el tanque, dice! ¡No, no, no! Tranquilo, el tanque... ¡No, regresa! ¡Ahí está! ¡Vamos, acá está! ¡Vamos, acá está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Habían repartidos ¡Qué buena camada de talentos de ADN! Solo en ADN, yo 28 minutos de juego entonces va a ser tiro libre para Esporten Cristal Ordena Thiago Núñez ¿Alguna indicación? ¿Alguna escuela de laboratorio será? En aproximadamente unos 35 metros cerca de la portería del ecuatoriano Pedro Ortiz coloca el centro primero de cabeza en el área terminó rechazando ahí Luis Fernando León y ahora arranca el contraataque para Meleque va a cerrar camino ¡Qué bien! ¡Excelente cierre! Esporten Cristal de Gilmar Lora en corto para buscarlo Ayoshi Mario Tune clarificando el juego por la banda izquierda Nilsson Loyola sigue Loyola 29 minutos de juego 3, 2, 1 ¡Va! Dios mío No vale por pariar Mírense, mírense fijamente No, perdí, perdí No, no, no Siempre, siempre Siempre, siempre Pelá, una pregunta ¿Por qué a Gonzalo le dicen Castor? ¿Por qué más catroncos? Uhhh ¿Por qué les hacía? Mie, mie, mie Castor ¿Quién te puso Castor? Yulinho ¿En verdad ¿Yulinho te puso Castor? O sea, nunca les está viendo Castor No, sí Antes hace mucho que les decía Pero creo que un niño lo llevó a otro nivel Ya lo llevé, claro Antes conocía Gonzalo Núñez y algunos decían Castor Ahora no, ahora es de Castor Bueno, la verdad es que soy una chica trans ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Por qué se me... Ok, no, chica No, es que soy una chica que le gustan las transferencias ¡Aaah! ¡Se quedó la chica! ¡No, no, no! ¡Yo lo que hago es frío! ¡Porque somos... ¡Ay, no! Yo no estoy normal porque somos... No hubiera ningún problema tampoco Nos agarran de frío Nos agarran de frío Bueno, el chano está con loco Igual que arriba El chano Está con loco Llegaba Pero... Cuando dijo que no iba no... ¿Ya se le pasó el tren? Sí, alianza ya que no venga La verdad que no venga A ver, Cristian Rojas dice Del Piero Quispe Qué rico ese del Piero dice, no sé Miguel Ochoa dice Mister, ¿qué hace Agustín Osano en la tribuna? ¿Cuál es Agustín? ¡Hatsiri a punto de apretar el botón! Y ahí va a apretar Si le fué Mister Setenciado Si te eliminan irás al TAS para que te quedes Vinnie Silva Marcelo está prendiendo los papeles Marcelo, por favor la que tiene que apretar el botón es Hatsiri no tú Respeta la jerarquía Marcelo, por favor Respeta la jerarquía Todos los que están ahí sentados están al mando de Hatsiri Por lo tanto tú eres un subordinado de Hatsiri Llegó el comandante Mister, estoy en el satélite espacial apuntando hacia el estudio de Latina Usted diga y abro fuego ¿Vos dice? Pura argoll en los invitados el hijo de Osores el sobrino de Chesa y el hermano de Ají Causa Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Bueno, Hasiri acaba de desactivar el botón rojo De la laptop A ver, voy con lo chulo cuento oficial Nery lee mierda, a Nico le dicen Oya sin asa Le gusta que lo agarren del poto O sea del poto, no de la hoja De abajo, de abajo O sea del poto, no de la hoja O sea del poto, no de la hoja